¿Cómo estás querida familia? ¿Cómo estás querida familia de la catequesis familiar? Bueno, quiero compartir este videíto con vos un poco para hacer un resumen de lo que veníamos hablando en la catequesis familiar. Hicimos cuatro módulos, los primeros cuatro módulos y a modo de repaso va este paso a pasito para ir repasando un poco el contenido de los cuadernos. Bueno, espero que te guste y vamos a eso. Módulo 1 al 4 de la catequesis familiar. Bueno, fíjate un poquito qué vamos a descubrir en estos módulos. Primero, los modos de comunicación de Dios. A ver, ¿cómo Dios se comunica o cómo yo puedo comunicarme con Dios? ¿Te gustaría descubrir cómo acompañar a nuestros hijos en esta tarea de mostrarle un Dios amigo? ¿Te gustaría descubrir cuál es el rol de los padres y los padrinos? ¿Y te gustaría descubrir cómo Dios se revela? Pues bien, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión, este espacio de reflexión donde nos basamos en los cuadernitos de la catequesis familiar. Y la idea es que juntos podamos repasar un poco estos primeros cuatro módulos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, seguimos un poco respecto a esto. Vamos a hablar del módulo 1, el llamado por Dios. Nosotros somos llamados por Dios para evangelizar. El módulo 2, el mostrar a nuestros hijos a un Jesús amigo. El módulo 3, el rol del padre y los padrinos. Revalorizar ese rol en la enseñanza y en la catequesis. Y el número 4 es el Dios que se revela, el Dios que se da a conocer a cada uno de nosotros. Va a estar espectacular esto, ¿eh? ¿Cómo hablar con Dios? ¿Sí? ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cómo Dios nos habla? Bueno, eso por ejemplo, en la primera hojita, como ves acá, en la primera hoja habla un poquito de que Dios tiene muchos modos de comunicarse con nosotros, como acá lo hacía con sus discípulos. Uno de ellos es la lectio divina que ahora vamos a ver. Otro es, por ejemplo, los sacramentos. Otro es, por ejemplo, la misa. ¿Sí? Por ejemplo, la naturaleza, amistad, experiencias, música, arte. Dios se comunica con vos, ¿eh? Y uno de los que vamos a aprender acá y vamos a ir usando en la catequesis familiar es, por ejemplo, el, la lectio divina. ¿Qué es la lectio divina? Como vas a ver acá. La lectio divina tiene en cuenta el, ¿qué dice? La lectura, yo agarro, leo la lectura de la Biblia, leo la lectura de la Biblia y digo, ¿qué dice la lectura? Primero, eso es leer. Segundo, ¿qué me dice? Eso es meditar. El tercero, ¿qué le digo? Eso es rezar, orar. Y el cuarto, la acción. A ver, ¿qué acciones concretas puedo hacer? Esto, unos monjes fueron los que fueron desarrollando esto y es lo que la iglesia y este cuadernito a través de la catequesis familiar nos invita. Entonces, vamos en cada uno de los, de las reuniones, cuando hagamos una lectura, vamos a hacer el leer, ¿qué dice? Primero le pido al Espíritu Santo que me ilumine, ¿no es cierto? Pero, ¿qué dice leer? Y trato de pensar todo el contexto donde, donde se desarrolla la escena. Después, ¿qué me dice? Donde medito. ¿Qué le digo? Donde oro y rezo. Y la contemplación o la acción, ¿sí? Bueno, en el módulo 1 vamos a hablar un poco que nosotros somos llamados para dar a conocer a Dios a nuestros hijos. Fíjate bien, y acá en esta primera parte, en la hojita 11, vos vas a leer un poco la importancia de la catequesis familiar. Y Jesús ya dejó instaurado cuando estaba, les envió, los envió, fíjate, Cristo resucitó antes de volver al Padre, dio a los apóstoles esta última consigna, ser discípulos a toda la gente, enseñándoles a observar todo lo que Él le había mandado. Él les confiaba de este modo la misión y el poder de anunciar a los hombres lo que ellos mismos habían oído y visto con sus ojos, contemplando y palpando con sus manos. Y después se llamó catequesis al conjunto esfuerzo realizado por la iglesia para ser discípulos y ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí está la importancia de la catequesis familiar que habla en esta hojita 11. Después hablo un poco, hay un cuentito muy lindo que yo te hice a ti, decía, Dios mío, pero ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué hay chicos pobres? ¿Qué estás haciendo, Señor? Y Dios te responde, te hice a ti, ¿sí? Bueno, estas preguntas son muy buenas, es una invitación a cada una de las familias para que ustedes vayan en familia respondiendo, por ejemplo, cómo vivo mi fe, cómo enseño la fe en mi familia, qué acciones realizamos en familia para acrecentar la fe, de qué manera cuido mi fe. Bueno, andar repasando estas preguntitas porque me parecen muy buenas para hablarlo en familia. Después viene el encuentro número 2, que la idea del encuentro número 2 es mostrar a un Jesús amigo. Y hablo un poquito de vuelta con la catequesis. Iniciamos este camino de comunidad y mostramos a un Jesús amigo. Y volvemos a hablar un poco de la catequesis, de la función de la catequesis. Fíjate, esto es, hay un documento que es justamente este que está acá arriba, ¿sí? El documento que está arriba. A ver, muestro acá. Este documento acá, donde habla de la importancia de la catequesis, que ya empezó a hablar en la hoja anterior, ¿no es cierto? Bueno, después nos cuenta un cuentito muy lindo, por ejemplo, de un chico que tenía un poncho y que le llevó un mensaje. El papá le dio un mensaje al chico que lo puso en el poncho y lo lleva a su tío. Y después vuelve y el padre estuvo muy contento. Es muy lindo cuentito, te lo recomiendo. Un hermoso oración ahí acá abajo. Y después pasamos a la hojita número 3, el rol de los padres y padrinos. En la hojita número 3, por ejemplo, habla de la importancia del bautismo. Habla un poco de todas esas cosas que el padre fue diciendo y nosotros fuimos aceptando y del compromiso que nosotros como padre, cuando bautizamos a nuestros hijos, hicimos. Y si te toca ser padrino, también el compromiso que tenés con tus ahijados, ¿sí? Habla un poquito sobre eso. Después, por ejemplo, acá, ¿por qué revalorizar el rol del padrino? No ese padrino, ¿eh? No ese padrino. Bueno, el padrino, el padrino. Bueno, ¿por qué revalorizar el padrino? Hace el compromiso a acompañar a su ahijado en la educación, en la fe. En determinados casos incluso debe asumir la función que les compete a los padres si ellos no se ocupan convenientemente de formar en la fe cristiana a sus hijos. Fíjate qué importante. Para quienes están en el proceso de formación, es sumamente provechoso sentir el acompañamiento y la aprobación de la familia y de las personas más cercanas, como lo deben ser los padrinos. Si hay testimonio de los adultos, es importante dar ser testimonio y ser testigo, ¿no es cierto? Después, fíjate acá en la hojita 17, habla de la historia de la fábrica de juguetes, que eso lo leímos en el grupo, ¿eh? Donde finalmente al niño o había un niñito que lloraba y bastó, le trajeron todos los juguetes, hasta payasos vinieron y bastó un pequeño gesto de amor, un pequeño gesto de amor para tranquilizar a ese niñito, ¿no es cierto? Bueno, fíjate acá, no es preciso hacer grandes obras, a veces un gesto sencillo, una pequeña acción vale más que mil grandes cosas que uno pueda hacer, ¿sí? Y acá habla de Don Bosco. Don Bosco, el santo de la alegría, que hablaba un poco de nosotros hacemos consistir la santidad estando siempre alegre y haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere. Si vas a hacer bien las pequeñas cosas que te toca hacer, estás haciendo santidad, ¿eh? Y estás haciendo catequesis. Y por último, hay un ejercicio que es lo que tenés que hacer con el padrino, que es escribirle una cartita, ¿eh? O puede ser un mensaje de WhatsApp al padrino. Vos como padre, escribirle al padrino, redacta una carta a los padrinos, agradeciéndole por el compromiso que han asumido el día del bautismo de sus ahijados. Y después, los padrinos, pedirle al padrino que redacte una carta a su ahijado, animándolo a aprovechar este tiempo para conocer y amar más a Jesús. Puede ser una carta o puede ser un mensajito de WhatsApp o algo de eso, ¿sí? Bueno, después viene el módulo 4, que este recién va a ser para el 7, donde habla de la revelación de Dios. Esto va a ser para el 7 de mayo, pero bueno, ya vamos leyendo un poco. En esto habla de que Dios se va revelando a su pueblo, se va dando a conocer a su pueblo y habla de una cita de Euteronomio que lo escribió Moisés, que está muy lindo y ahí hacemos Lectio Divina, pero habla de que Dios se va revelando a su pueblo en la historia de la salvación. Nos habla también un poquito de que el hombre es un ser religioso por naturaleza. De hecho, fíjate, los vikingos hacían sacrificios, hay cultos, meditaciones. El hombre es un ser religioso que busca a Dios. El hombre busca a Dios y es importante que en esa búsqueda la hace feliz a Dios o a un ser superior. En nuestro caso, en la iglesia, lo buscamos a un Dios vivo que es Jesús, ¿no es cierto? Bueno, habla también un poco de que a veces tenemos que tener coherencia, coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, por ejemplo. Porque muchas veces decimos ser católicos, pero muchas veces tenemos que ser testigos de lo que vivimos. Después hay una carta que nos muestra acá, que es del Papa Benedicto XVI, donde dice un poco que Dios se adelanta en el amor. Dios siempre nos primerea. Él toma la iniciativa siempre para acercarse al hombre. Y por último habla de un cuentito donde, por ejemplo, le preguntaron a un monje ¿Dónde está tu Dios? Haceme ver a Dios con los ojos. Y el monje le dijo, mira al sol. Y la persona miró al sol y le encandiló. Entonces le dijo, tú me pides ver a Dios y no eres capaz siquiera de soportar el esplendor de una criatura suya. Bueno, un lindo cuentito que hay que aprovechar. Por último, esto es un ejercicio de la casa. Fíjate que hay que completar esto. Ellos nos dieron, fíjate que tiene unos espacios donde uno tiene que ir llenando y escribiendo. Y acá abajo habla de revela natural y uno tiene que ir rellenando. Y ir leyendo también, en el anexo, ir leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Acá viene otro ejercicio en el 4 que es presentar, hacer puntos astutis, una visita al Santísimo Sacramento que habíamos hablado. Y mostrarle, bueno, ahí está Dios. Y por último, vienen los anexos que leerlo con tu pareja o leerlo en familia. Trata de hablarlo y leerlo, que esto lo vamos a hacer leer después, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Son tres hojitas que vamos a ir leyéndolo y vamos a hacer haciéndolo en el próximo encuentro. Así que, ¿qué has descubierto en este video? ¿Cómo vas a aplicarlo a nivel personal? Y toma nota, porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Néstor quiso hacer un poco un resumen para que vos tomes acción y repases un poquito todo esto que es tan lindo. Así que, bueno, a llenarnos de esperanza, a llenarnos de amor, a llenarnos de entusiasmo y a caminar juntos como la hermosa familia de Catecismo de la Iglesia que somos. Así que nos vemos y nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.